¡Hola a todos amigos! ¿Cómo están? Soy Dan y ve, estamos en un live de Battlefield, de Battlefield, dios, jajaja, perdón, de Hard, de Hardline, ay Dios mío, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? De hecho es un poco inútil que lo esté diciendo, porque lo están viendo. En fin, vamos a jugar un teloporquipos. Vamos a llevar... SPK 5, ¿cómo se llame? ¡Buah, este mapita! ¿Qué decir de este mapita? Este fucking mapa. Vamos a jugar un poco. ¡Veremos cómo nos sale la cosa esta! Venga. Matan por otro lado. No pasa nada. Vamos a correr. Vamos a intentar sacarlo del desafío diario este. De... De quién sabe cuántos... ¡Lol! Yo pensé que ese era el camino. Paquetes. Hola, buenos días. Sacar tres veces el paquete orbital. Obviamente no lo sacarán esta misma partida tres veces. Pero, por lo menos uno lo intentaré. Vamos a ver. Corramos por aquí un poco. Veremos si hay alguien por estos rumbos. Creo que sí. Aquí adentro. Por aquí había alguien. ¿Se fue? Parece que sí. Parece que sí. ¡No! ¡Uy! 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 Bueno, por ahí. Vámonos de aquí. Vamos a sacar el avión. ¡U.A.B. está en línea! ¡U.A.B. a la espera! ¡Perdimos el liderato! Uno de mis fails. No pasa nada. Uno de mis fails. Ya deberían de ser acostumbrados. Matamos. ¡U.A.B. enemigo encima! U.A.B. enemigo. Vamos perdiendo y todo, eh. Vamos a caer por aquí un poquín. Se van... Se están saliendo mis a mil. Mis a mil. Mis aliados. ¡Ja! No manches, no. ¡Sí! Se están saliendo. ¡No se salgan! ¡Gobardes! Bueno. ¿Cuántos paquetes? Un ataque de misiles. ¡Ataque de misiles! ¡A la espera! Venga. ¡Ataquecita de mis misiles! Deben estar todos adentro. ¡Joder! Con las torretas. Vamos a ver... Si podemos destruir esa torretita de ahí. Borramos un poquito. Dos... Tres. ¡Fuck! Vamos a lanzar el... ¡Los cohetitos! ¡Ataque de misiles! 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 ¿Dónde? ¿Ese es aliado? ¡No sé! ¡Pero ahí te voy! ¡No maté a nadie! Bueno. No pasa nada. ¡Estamos perdiendo! ¿Y eso? ¡Lombardeo enemigo en camino! ¡Muy bien! ¡Wordbers enemigo detectado! ¡Ya nos atacan de todo! ¡Nos sacan de todo! ¡Seis, diez! El que va en segundo de mi equipo. No es que yo esté jugando bien. Pero, oye. No sé. Un poquito de ganas. Échenle ganas, muchachos. Un poquito de más de entusiasmo. ¿Me jodas? Un poquito de más de aca. ¡Bien! ¡No me jodas! ¡Bien! 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 No lo vi hasta cuando lo tenia en la frente. A lo mejor igual y saco los dos paquetes eh. Dos de tres, no estaría mal. Vale, está muy lejos. Ok. A ver si es por aqui. ¿Lo mataron o...? ¿O lo mataron? No, fuck. Vale, hay que sacar el paquete este. Dice solicita, no agarra entonces. Yo que se, vámonos aquí. Jejeje, derrota. Bueno. En fin. 22-8. Es que es una partida bien por mi. Pero mira mi equipo. 14-16. 3-2. Y todos estaban saliendo. Es lo que pasa en Call of Duty. Deben de acostumbrarse. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Recuerden, soy Danly. Y nos vemos. Hasta la próxima. Ojalá y no les pase esto nunca. Ojalá y nunca. No se lo deseo a nadie, la verdad.